Amigos de Level Up, estamos aquí en el Level Up Show esta vez, creo que nunca había dado yo el intro, la neta, pero este... Nunca había habido tantos Luis, menos tan poquitos Luises, tan poquitos Rodrigos y tan poquitos Roberto. Si, fíjense que ahora esta semana podrán ver que no tenemos ni a nuestro querido Luis, ni al Trash, cada quien tuvo problemas ahí especiales, digo el Trash sigue ahí con unos trámites de lo de su mamá, la señora está bien, así que ni se preocupen, pero pues Luis también cayó, fue soldado, caído el día de hoy, tiene ahí influencia, entonces pues ahí si quieren mandarle saludos, buena vibra, lo que sea, pues ahí anda. Y pues ahorita que estamos en lo de saludos, también saben que quiero aprovechar para pues mandarle un saludo y un gracias a nuestros amigos de Tomatazos que están aquí en la oficina ahorita sufriendo porque tuvimos que cerrar toda la ventilación para grabar el show y aquí están como campeones, entonces gracias, neta, pero bueno, pues aquí estamos amigos, traemos un tema aquí. Sí, un par de temas, varios temas, pero antes yo quiero saludar a todos los amigos que nos están escuchando y uno, les estaba comentando la semana pasada que estaba jugando Lost Epoch, ya lo jugué más, ya llegué al Endgame, ya estoy pues escalando todas las posibilidades que tiene el juego para llegar a nivel 100, todavía no estoy tan seguro qué sucede después del nivel 100 o si hay un nivel después del 100, pero me está gustando muchísimo porque es esta clase de juegos, porque también ya investigué la historia, es esta clase de juegos en los que estás viendo y estás notando todo el amor que le están poniendo a la creación del videojuego. Esto, la idea de este juego nació en un post ahí de Reddit súper oscuro de una persona que agarra y dice, oigan, preguntando sobre otro juego, no, oigan, qué sucede con esto, no, explicando, pidiendo ayuda y así de la nada. Bueno, y si hacemos nuestro juego y de esa manera empieza a reclutar gente, oigan, estoy planeando un juego de fantasía medieval, no, ya saben, como diablo y la gente, ah, sí me interesa y después lanza su Kickstarter y con su Kickstarter, Recaudan como 250 mil dólares y pues bueno, es una bola de nieve que empieza a crecer, a crecer, a crecer, ganando mucha atracción de fanáticos que igual, este género, el action RPG, es muy especial, como que atrae a cierta clase de personas que son bien clavadas, que tienen mucha pasión por algo, y se puede, pero, pero no tienen tanta representación, no hay tantos juegos tan buenos, tampoco salen a cada rato, no es como los Souls que de repente se hicieron populares y de repente hay un montón y todo el mundo quiere hacer un Souls, ¿no? O estilo mundo abierto, de repente ya todos son mundo abierto, ¿no? Estos hack and slash, action RPG como Diablo 2, Diablo 3, Diablo 4 obviamente, Grim Dawn, Lost, ¿cómo se llama el otro? El Path of Exile, que ya va a salir el segundo, Titan Quest, toda esta clase de juegos se deriva del Diablo 2, que es como el máximo representante del género. Entonces, las hipo, como decías la semana pasada, se notan muchísimo este nivel de inspiración, pero al mismo tiempo se le ven ciertos grados de innovación. Por ejemplo, lo que más me gusta... Eso es lo más difícil luego, ¿no? Eso es lo más difícil cuando te propones a recrear Diablo 2. O sea, porque, o sabes, tienes que respetar como el alma del juego, pero cuando tratas de innovar, y güey, la neta, o sea, no siempre sale bien, güey, o sea, no siempre sale tan bien como quisieras. Digo, ahí está en Diablo... Diablo 4, pero especialmente Diablo 3, que Diablo 3 intentó salirse mucho del molde. A algunos no les gustó, pero dejó una marca imborrable, digamos, como en el género. Y todo esto que en su momento muchos le criticaron sobre el diseño de las misiones, el diseño del sistema de juego, al final fueron los que le dieron la identidad. Y quizá fue muy cuestionado y todo eso, pero nuevamente obtuvo una identidad que no tenían los demás juegos. Que después ya llegó Grim Dawn, que me gustó muchísimo, y este en algún momento en el canal lo calificamos como el verdadero sucesor de Diablo. Porque tenía mucha de la construcción de personajes que tenía Diablo 2. Por ejemplo, encontrabas un objeto que tenía más 2 en tal habilidad que no tenía tu clase. Entonces tú con esa base empezabas a construir al lado. Y eso era lo padre que tenía Diablo 2. Grim Dawn también tenía esta cuestión de utilizar diferentes clases. Tú decías, bueno, hoy voy a querer ser guerrero y necromante, y se combinaban. Y estaban padrísimos los ítems y todo eso. Path of Exile era una cosa así asquerosamente compleja. El árbol de habilidades, de pasivas, de habilidades pasivas, era... Tú cuando apretabas el botón de habilidades veías como 20 skills. Dices, ah, ahora le está chido, pero le dabas el scroll a la ruedita y... Las interacciones aparte, ¿no? O sea, ajá. No, crecían a centenares y eso nuevamente te hundía en la complejidad. Y Path of Exile actualmente es considerado como el juego más clavado, el que tiene más profundidad, el que es menos accesible. Y en este sentido, Last Epoch viene con este nivel de profundidad que esperamos del juego. Lo que a mí más me gusta es que tiene mucha claridad en los sistemas de juego. Yo empecé armando mi necromancer y empecé agarrando estas habilidades, sobre todo los sufijos y afijos en los ítems. Quiero tal porcentaje de esto, de aquello y aquello. Y los fui construyendo y los fui apilando sin que para mí fuera algo confuso. O que el juego esté construido de tal manera que toda la nomenclatura y las descripciones están ocultas y no les entiendes. Eso le pasa mucho al Diablo. A Diablo 4. Específicamente a Diablo 4, que tiene tantas opciones tan diferentes y al mismo tiempo son tan virtualmente idénticas que se vuelve confuso. Y tú empiezas a intentar construir sobre algo que al final no te sirve. Ese es el gran, 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 gran error de Diablo 4. No tiene tanta diversidad. Y con Last Epoch yo siento que no estoy desperdiciando, que no estuve desperdiciando mi tiempo en los primeros niveles tratando de hacer algo. Lo que hice funcionó y lo sigo teniendo ahorita. Y lo vas escalando. Exactamente. Y se va escalando de una manera muy, muy orgánica. Y el endgame también me late. Me gustó porque tiene esta cuestión del monolith. Porque también les comentaba que se inspira en Chrono Trigger. Entonces va saltando en las épocas. La época prehistórica, la época heroica, la época del fin del mundo hasta que se acaba el tiempo. Y entonces los escenarios de este sistema vuelves a como revivir la campaña, pero con otros escenarios. Por ejemplo, ahora te dice, pues bueno, en este escenario los chicos malos llegaron tarde. Entonces los otros güeyes agarraron el artefacto de poder y ahora todo está revuelto. Arregla el timeline. Maneja mucho de estas cosas y está bien padre. La cosa es que esto va escalando gradualmente hasta que llegas a nivel 100. Y a partir de aquí inicia como el dungeon infinito. Y el dungeon infinito es donde tú vienes a probar tus habilidades, tus ítems, este nuevo build que hiciste. Y este es el endgame que muchos juegos pues no tienen. Diablo 4 termina en nivel 100. Y llegar a nivel 100, pues tarda. No es que tarde demasiado, es que es muy tedioso. Es hacer la misma actividad una y otra vez. Es como invertir demasiado tiempo para llegar. Sin tener tanta recompensa. Y cuando llegas. Es grind al final de cuentas. Es grind pero sin la recompensa. Porque tú en muy poquito tiempo dices, bueno, mi personaje ya está perfecto. Quizá puedo reemplazar uno que otro ítem. Volviéndolo .05 más eficaz, eficiente y efervescente. Pero, 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 ¿dónde lo pones a prueba? ¿Dónde ves esto? Que neta se note. Que se note, exacto. ¿En dónde? Porque el límite es nivel 100. No estoy tan enterado de cómo están manejando este aspecto en la última temporada. Porque ya no, ya no la visité. Entonces tengo que darme ahí otro. Otra empapada. Otra empapada para ver qué onda. Pero en el caso de Lost Epic. Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y entonces es aquí donde tú ves todo esto, ¿no? Entonces tiene muchas cosas buenas. Ya estoy sacando la reseña porque pues toma tiempo llegar a ese nivel, ¿no? Estos juegos son los en los que te tardas mil horas en toda la vida. Literalmente, ajá. Sí, exacto. Mil horas en toda tu vida jugando esto. Y pues son juegos con este esquema como servicio. Algo que me comentaba Saúl. Pantera Production en los controles. Es que la tienda de objetos cosméticos está muy chida. Entonces es como se va a estar manejando este juego como servicio, ¿no? Lo que muchos, muchos bullishers buscan. Pero al final es una muy buena, muy buena experiencia para mí, la verdad. Después de salir de Diablo 4. Yo estoy totalmente encantado con el juego. Ojalá lo puedan probar quienes lo tengan la oportunidad. Exacto, exacto. Como decía, es muy específico. Ya saben quiénes son. Ya saben lo que están buscando y con lo que les han quedado mal. Entonces, pues bueno. Ya esperen la reseña del Quake y pues denle ahí un chance. Y qué chingón que te gustó, güey. La neta que disfrutaste. Está bien padre. Y iba a comentar otra cosa. Pues ya se fue todo del juego. Porque estoy jugando otra cosa que va a salir próximamente. Que tiene embargo, que no les puedo contar. Entonces van a tener que esperar la mini reseña. En el programa más adelante. Y pues sí, así está es. ¿Tú no has jugado Destiny, Rex? No he jugado nada. Fíjate que no todavía me contactó. Ahorita les voy a decir quién me contactaron por Instagram. Justo así como de... Oh, Rex, es que he visto que hablas mucho de Destiny. Yo quiero saber si crees que pueda ser como un buen... El buen Arturo, ¿no? Me preguntaba... O sea, me dice... Justo recuerdo haberte visto hablando mucho de Destiny en los Level Up Show. Y quisiera saber si después de tanto jugarlo aún te gusta. Y se recomendarías que yo empiece en el juego. Y la neta es que sí fue como tricky. Porque yo la neta ya no estoy jugando nada desde el final de la temporada pasada. Porque ya, o sea, ya... Fue demasiado... Esperar muchas cosas y que no te las den. Y aparte la neta es que tenía un buen de trabajo. O sea, eso sí no... No lo puedo negar. Y luego ya neta... Llego a mi casa y me quedo ahí así como de... Ay, quiero tomar café, pero lo tengo que hacer. O sea, neta ya no... No he tenido el tiempo. O sea, justo le decía a él y le dije... O sea, si lo encuentras barato y si es un buen deal... Dale, y neta te va a dar cientos y cientos de horas de juego. Ya sabrás tú si le quieres invertir o no a las microtransacciones. Pero pues el juego es sólido, la neta, ¿no? Y más si tienes amigos que lo jueguen. Entonces, la neta no he jugado. Fíjate que ahorita cuando estoy jugando... Es como entre cosas, ¿no? Sigo jugando el Mirrorverse de Disney. Que es móvil. Está bueno, está interesante. Tengo ciertas acciones. A ciertas horas del día, ¿qué hago? Y la sigo y me puedo distraer ahí. La neta, si lo juegan y están buscando una alianza... La mía se llama Cuscotopía. Con Z, búsquenla. Ahí estamos. Y estamos... Rozamos entre el nivel Diamante 1 y Meteoro 10. Hemos estado. Porque solo somos 6. Entonces, la neta sí nos rifamos. Pero bueno. Y estoy jugando esto. Estaba jugando el Stranger Things de Netflix. Que ahorita vamos a hablar... Ahorita vamos a hablar de esas cosas. Porque más o menos va a tocar con el tema. Pero... El Puzzle Tales, que es lo mismo. O sea, juego. Entro así unas horas. Pa, pa, pa. Bueno, un rato cada ciertas horas. Y ahí estoy, ¿no? Entonces... Oye, sí. Estaba... La semana pasada o no sé. Antepasada estábamos viendo los juegos que están en Netflix. Y no son nada malos. No, sí, güey. Y nadie sabe. O sea, poca gente sabe. La neta. Porque solo te salen cuando lo estás viendo en móvil o en tablet, ¿no? Entonces, neta, véanlos. Tienen Oxenfree. Tienen... Los grandes Tauros están ahí. Ahorita van a meter... Van a meter... Creo que... Hades. Hades 2. Hades 2. Ajá. 2. Hades... No, no, perdón. No, el 1. El 1. El 1. No, yo me estoy adelantando. Es que estoy... Pero está Oxenfree 2. Es así, ¿no? Ajá. O sea, Valiant Hearts, si quieren echar una lagrimita por ahí. O sea, es un gran juego con una gran historia muy emotiva. Shovel Knight, güey, está también, ¿no? Ajá. Moonlighter también salió hace poquito. Creo que este juego de Moonlighter tienes que ir a un dungeon a cazar loot para después venderlo en tu tienda. Como que tú eres el shopkeeper de la aventura, ¿no? O sea, no está nada mal, ¿sabes? Neta, no está mal. Denle chance, neta. Y son free to play a todos los que... Porque muchos de estos juegos existían. Por ejemplo, el de Stranger Things que yo juego es el Puzzle Tales. Y ya existía como un juego separado antes de que Netflix comprara al desarrollador y lo sumara. Entonces, la neta, retrabajaron todos los juegos para retirarles todo a tisbo de microtransacciones. En algunos juegos, la neta, es que... Pues ha resultado contraproducente para algunos de nosotros. Por ejemplo, yo en el Stranger Things, este que les digo, por mucho tiempo fui como el número tres del mundo en cuanto a daño. Por segunda. A su output de daño. Y mi clan también fue... Éramos uno de los tops así de... No son clans, se llaman clubes. Este, como tops del mundo, güey. Pero, pues de repente ya... O sea, neta, ya estamos en un momento en el que avanzar. Ya es así de gota, una gota, otra gota. Entonces, pero pues ahí estamos, este... Y ahora, esto no es porque tengamos campaña de Netflix o nada, ¿no? Esto fue algo que nos sorprende orgánicamente. Y como le habíamos dicho, cuando el entusiasmo nos gana es porque algo es... Es bueno, no lo vean como un comercial, sino algo que si tienen suscripción... Es una oportunidad. Está Cut the Rope, por ejemplo. O sea, clásicos. O sea, clásicos así. Neta, denle chance. Está bueno. Hay juegos para niños, para adultos. Hay juegos de cartas. De esos juegos de romance. ¿Cómo dices? El Farming Simulator. Farming Simulator. O sea, neta, está cañón. Y ahorita esto va a ligar mucho con el tema principal del show, ¿no? Que es como esto de los juegos AAA y Warner Bros., ¿no? Que, pues básicamente ese es el tema, ¿no? O sea, que Warner Bros. se va a alejar de los AAA para enfocarse en los juegos móviles y free to play. Pues Netflix es el que está pavimentando esa carretera ahorita, la neta. O sea, cuando chequen el catálogo van a ver, neta, de qué estamos hablando. O sea, ahorita Netflix se dio cuenta que ya no nada más está compitiendo contra... Pues contra el resto de las compañías de streaming, ¿no? O sea, ya está compitiendo contra todos los demás que están tratando de ocupar el tiempo de la gente. Todas las demás pantallas. Exactamente. Con todos los screenings del mundo. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues sí, tienen las series, tienen el contenido de películas y tal. Pero ya también, neta, tienen videojuegos. Y no es una estrategia que se vaya a cambiar. Y también es algo bien interesante porque, de nuevo, no se están yendo a la PC. No se están yendo a las consolas. Se están yendo a las cosas que todos traemos 90% del tiempo o más, yo creo, de nuestro tiempo con nosotros, ¿no? Entonces, es una estrategia bien interesante. Y ahorita yo neta la veo como muy reflejada en lo que Warner Bros. Discovery, que es como la nueva... Pues qué, como... Conglomerado, el holding. Ajá, le llaman ombrela, ¿no? En inglés, así como bajo... O sea, bajo el que se está acomodando todo este... Pues todo Warner, ¿no? Entonces, está bien interesante porque justamente están abandonando el modelo AAA que está sufriendo. Ya lo hemos visto, ya lo... O sea, se ha hablado en el show durante muchas semanas. O sea, ese modelo de juegos AAA está en peligro. Y es algo... Pues de nuevo, es como un ciclo, ¿no? O sea, está en peligro por los excesos. Por los excesos en los que cayeron los desarrolladores de meterle 100 millones de dólares, 200, 300 millones de dólares. ¿Cuánto costó de 1 a 2? ¿190 millones? O sea, es inaudito que ellos quieran recuperar toda esa inversión y además de ganarle 3 veces más. No todos los juegos son Call of Duty. Sin innovar, además. Sin innovar, exactamente. Sin una fórmula ya establecida. Y fíjate que yo también... Y también yo siento que nosotros, como gamers, la neta, tenemos gran culpa de eso. Porque no sé en qué momento nos volvimos como esta... Y sorry, pero me incluyo, ¿eh? Como esta generación así de... Como de assholes, güey. La neta. Que queremos todo exactamente como cada uno de nosotros quiere y espera. Y... Ahorita, por ejemplo, me quedé pensando eso cuando estabas hablando de Diablo. Quiero que sea como Diablo 2, pero cuando hagas esto, que pase esto. Como a mí me gusta que sea, güey. Pues, güey, tranquilo, ¿no? O sea, así es como te quedas desayunando cereal toda tu vida, ¿no? O sea, güey. Toma riesgos, güey. Conoce cosas nuevas. O sea, arriesgate tantito. Porque si no, te vas a quedar metido en donde siempre has estado. Y me estaba acordando, por ejemplo, de ahí, de un quote de Anthony Bourdain. O sea, no lo recuerdo así verbatum, pero... O sea, él decía, ¿no? O sea, cuando viajes... O sea, y viajen. O sea, él decía, viajen lo más que puedan. Y cuando viajen, no vayan a las cosas que conocen. Busquen un restaurante nuevo. Busquen algo que no... Pidan algo del menú que no sepan qué es. Busquen a alguien. Alguien. Algún local. Algún extraño. Hablen con ellos. Empápense de cosas desconocidas. De la cultura. Tómense una cerveza con... O sea, neta conozcan. Y yo siento que a nosotros nos pasa mucho eso. Neta ya no tomamos riesgos, güey. Yo lo veo, por ejemplo, conmigo. Es así como de, güey, yo... No, sé que eso no me va a gustar. Y ya no le doy chance a las cosas. Fíjate que eso también está relacionado con el... Con el punto dos de nuestro tema. Ajá, ajá. Es que está interesante, pero... Sí, güey. Muy complejo. Es muy... Híjole, se puede abordar desde muchísimos lugares diferentes porque... Ajá. Así como te di... Como... Es precisamente lo que estamos viviendo en la actualidad. Esta época en la que estamos atrapados en el pasado y queremos lo mismo rejurgitado una y otra vez. Para recordar esas épocas de nuestro pasado y revivirlas en la... En el miserable presente en el que estamos, ¿no? O sea, está bien chistoso cómo las cosas no evolucionan. Y además las compañías están en una situación donde... Quieren... Quieren, digamos, como todos los beneficios de esta apuesta de... Sin ninguno de los riesgos. Máxima ganancia, mínimo riesgo. Mínimo riesgo, ajá. En un mercado donde, pues, naturalmente hay riesgos, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de lanzar un juego como servicio y además atarlo a... No sé, a un esquema de juego tradicionalista que les resultó de Suicide Squad. Un juego que... Reseñado muy pobremente. Una retención de jugadores también muy baja. Toda clase de críticas. Y al mismo tiempo, un gran riesgo que tomaron fue con Hogwarts Legacy. Enfocarlo en un juego de un... Sí, en una experiencia de un solo jugador. De mundo abierto. O sea, al mismo tiempo no tomaron demasiadas libertades, demasiados riesgos. Pero esta inversión a este producto que... De una franquicia muy popular... Yo sigo pensando que Harry Potter era el mundo de los magos. Es una de esas franquicias que está totalmente desaprovechada en este segmento de videojuegos de gran escala. Porque no... Hasta Hogwarts Legacy no había uno de ese nivel. Quizás estaban los Legos, ¿sabes? Ajá, pero no era una experiencia... No era como la experiencia premium. Exacto. Que tal vez buscaban. Y yo también siento que los desaprovecharon. Yo siento que si lo hubieran hecho así con el modelo Destiny, por ejemplo... Eso es lo que piensan hacer ahora. Ah, llegas, no sé, ahí al... ¿Cómo se llama? El Hold on the Commons, se me fue ahorita. Y, güey, que te lo instancen y que tengas ahí otros 15 magos, güey, ¿no? Por ejemplo, o vas a los dungeons o vas al bosque, no sé qué. Y, güey, te instancen con otros jugadores que también están por ahí. Eso yo siento que le hubiera dado un... Así, un nivel totalmente distinto, ¿no? O sea, y ya lo vimos con Destiny que también con cosas así te puedes salir medio con la tuya. Con una historia pobre, güey, la neta. O sea, la verdad... O puedes usarlo para estar generando y darle a la gente una experiencia de cierto nivel. Mientras, por otro lado, tienes a los equipos trabajando en la que sigue, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues, no sé, yo sí también, ajá, también siento que estuvo como medio desperdiciado. Y, pues, aparte, o sea, viendo... O sea, me los imagino a ellos. Y viendo cómo están otros juegos recaudando. Y cómo otros juegos sí lo están logrando. Y, además de todo, ¿no? Están teniendo el riesgo de hacer un triple A que neta ahorita sí ya se vio. O sea, ya se sintió el desgaste. Ya se vio que neta, pues, ya no es, este, un retorno seguro, ¿no? Por ejemplo. Y yo siento que juegos como Pal World, este, como... Se lo fue. Y Hell Divers. Hell Divers 2. Que, en la neta, yo... Güey, es que ahora... Ahora sí, este fin de semana le voy a sacar juego al PlayStation de la oficina. Sí, porque lo traje. Ya, me lo trajo el Quake, me lo prestó a este fin. Y le voy a dar al Final Fantasy y voy a tratar de jugar Hell Divers también, así. Lo más que pueda. Porque son, justo como decíamos, son experiencias honestas. O sea, son experiencias que no tratan de pasar por algo que no son. Y justo están, o sea... ¿Qué crees? Le están dando a la gente algo que quiere. Y eso es todo lo que necesitas para tener un juego exitoso. Y suena como bien fácil, pero, híjole, está bien. O sea, en esta época en la que estamos regidos todos por los trajes... O sea, está bien difícil que un desarrollador lo logre. Porque, aunque quieran tomar el riesgo, muchas veces no los dejan. Ajá, por ejemplo, hace poquito salió un video del proyecto que estaba en manos de Free Radical Design. Ellos estaban haciendo el Time Splitter. Cuando reunieron el equipo, no sé cuántos de los originales... Todo el mundo estaba bien feliz. Decían, no, ya va a revivir Time Splitter. Está bien chido. Por fin vamos a tener Time Splitter 3, me parece. O al 4, no sé. Porque fue una... Digamos, como una división, un spin-off, un sucesor espiritual de Perfect Dark. La gente que hizo estos juegos fue hacer Time Splitter. Y se ve en las mecánicas, en el... Digamos, como el feeling del juego. Entonces... Pero se quedó inconcluso esa historia. Se quedó inconcluso. Entonces, cuando reunieron este equipo... Todo el mundo estuvo feliz. Por fin. Pero ya después llegó la noticia de que Embracer les dio cuello. Y pues todo el mundo salió... Salió mal. Salió mal ese proyecto y empezaron a salir las noticias. Una de estas noticias era que... Los habían puesto a hacer un juego como servicio con la bandera de Time Splitter. Y pues hace poquito salió el video. Estamos viendo posiblemente en la pantalla. Y era... Era un clon de Fortnite. Era un clon de Fortnite. Hasta... También filtraron o publicaron un proyecto... Mira, aquí ya lo estamos viendo. Un proyecto de 2009 cancelado. Este tenía un poquito más de ondita. Y fíjate, bien chistoso como... Este proyecto de 2009 tenía la estética más Fortnite tesquera que este producto similar a Fortnite. Entonces, pues también... ¿Cómo esperas ser parte de esta oleada de éxito cuando estás copiando los mismos pasos? Sin tomar un riesgo, sin hacer algo únicamente... Un gran diferenciador para competir. Simplemente estás siguiendo pasos... No sé, es muy difícil. Es... No sé aquí qué les pasa en la cabeza para pensar en esto. O sea, ¿por qué creen que va a ser un gran éxito? Pero, pues bueno... O sea, ya viendo eso... Pues aquí estamos viendo, por ejemplo, una compañía donde dice... A ver... O sea, vamos a... Pues de cierta forma, así es como un paso atrás. Por lo menos en cuanto al scope del desarrollo, ¿no? O sea... El presupuesto, los equipos... O sea, es diferente. Es un mercado distinto. O sea, en cuanto al desarrollo. Pero al mismo tiempo, también el mercado de juegos móviles es mucho más grande. ¿Por qué? Porque de nuevo regresamos a esto. O sea, ¿quién ahorita realmente ya no trae un teléfono capaz de correr un juego? O sea... Candy Crush. Sí, a mí me ha sorprendido. En serio, me ha sorprendido esta evolución. Últimamente... Sobre todo, fíjate. Últimamente salió un port a PC de Infinity Blade. ¿Te acuerdas de este juego? ¿Cómo fue fundamental para el desarrollo de juegos en línea? Porque era... Yo creo que de los primeros... El primero o de los primeros... Que estaban borrando la brecha entre juegos tradicionales de consola, de PC... Ajá. A juegos móviles. Era esta ultraproducción... Ajá. Que no se alcanzó en mucho tiempo. Pero viendo ya experiencias como... Por ejemplo, todos estos Battle Royale que están en celulares... Como el... Se me va el nombre del... El mismo PUBG. Ajá, PUBG, Free Fire... A Free Fire. Toda esta clase de juegos... Especialmente ahorita que va a llegar Warzone Mobile... A los celulares... A mí sí se me cae la cara de... De... No, no. De sorpresa. ¿No? O sea, la cara se me va... De sorpresa porque son experiencias que antes era muy imposible... Muy difícil de pensar que podían llegar a un pedazo de... De metal tan pequeño. Ajá, exacto. Eso me sorprende muchísimo todavía. Y pues ya, o sea, se están moviendo para allá... Buscando... O sea, ahora a ver si sí nos dan experiencias que... Que sean como autosustentables... Experiencias que tengan cierta profundidad que nos permita... O sea, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de esto al principio... Antes de que empezáramos a grabar... Justo estábamos hablando de Harry Potter... Wizards Unite... Que fue como el Pokémon GO de... 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 De brujitos, ¿no? O sea, la neta... O sea, lo sacaron también... También tuvo que ver este... No me acocionan... Ni a... ¿Quién era el desarrollador? Ni a ti. Es que... Ni a ti. Es que yo tampoco... No es... Le perdí la pista porque... Recuerdo que salió un juego de igual de Maguitos de Harry Potter... Y me acuerdo muchísimo la reacción del público porque... Durante los primeros 15, 20 minutos... Te ponen en una situación donde tu personaje se quedaba... En peligro... O sea... Enteramente en peligro, rodeado de enemigos con un... Con un tentáculo en el cuello de una de las protagonistas... Y te pedía... Métele dinero con microtransacciones para avanzar el timer, el tiempo... Y que puedas seguir viendo la historia... Como en el primer momento en el que el juego te atrapa... Te están pidiendo esta inversión... Ajá. Es así como... No, bro... Desinstal... Por ahí no va. Inmediatamente. Sí, no, por ahí no va. Y la neta... O sea... Fíjate, ya vi... Sí fue... Es que me acordaba que Portkey Games... Portkey Games, más bien. Ajá. Pero no... O sea, ellos más bien dieron la licencia... Pero Niantic fue el que lo desarrolló. Y la neta... Yo siento que todo el mundo dijo... ¡Wow! Ya se veían nadando así como... Como el rico Macpato hoy haciendo sus monedas de oro... Y... Sorry, pero Pokémon Go tuvo tanto éxito... Porque es un buen juego... O sea, es un buen juego que daba una experiencia... Única. Única y novedosa... Pero además de todo... Innovadora... Tenía a Pokémon, güey. Y la neta es que... Yo lo jugué muy cañón mucho tiempo... Y pues está bien chido que sales a la calle... Y ves ahí a los Pokémon... O sea, la neta yo no era fan de Pokémon... Hasta que empecé a jugar esa madre... Pero... Este... Sales y ves a los Pokémon... Y que está el sol ahí... Y ves a los... Y de repente en pinche Harry Potter, güey... Sales de tu casa... Y ves el juego... Y estás así como... O sea... Está todo oscuro... Todo lleno de ceniza... Todo... O sea... Güey, yo no... O sea, ¿sabes? O sea, como que no me siento... Como tan motivado... A meterme... Es como... Minecraft también... Y antes... Este juego de Minecraft... Cuando... Cuando mostraron el concepto... A mí me pareció increíble... Como... Varias personas... Podían estar construyendo... Un escenario... Un castillo... Lo que sea... Eso era... En sí mismo era algo innovador... Algo que... A mí por lo menos... Como me gusta Minecraft... Yo sí me veía... Participando en una actividad así... Pero ya cuando... Te das cuenta... Todos los sistemas... Y mecánicas que implementaron... Para que... O sea... Creo que era algo... O algo así como... Tú ibas a... A recolectar tu... Tu material... Y después ya lo ponías en el... En el escenario, ¿no? Ibas a hacer tu actividad de cazar... Como Pokémon GO... Pero te daban bloques... ¿No? Entonces... Como que eso no tenía tanta conexión... Con el juego... ¿Cuántas veces lo vas a... ¿Cuántas veces vas a querer armar... Armar un... Porque no es lo mismo ir por piedra... Que ir por un Psyduck... ¿Sabes qué pienso? Que no es lo... Por ejemplo... No es lo mismo crear una experiencia... Para un arcade... Por ejemplo... Donde vas a ir... Una vez a la semana... A echarle unas monedas... Y... Ay güey... Es algo que no puedo hacer en mi casa... Ajá... Algo que neta vas a querer estar haciendo... También... Constantemente... Y ahí es donde muchas veces... Falla el concepto de la experiencia... Y no lo pueden trasladar bien... Como a... O sea... Tener un juego... Un juego que te va a tener ahí... O sea... Como vas a estar involucrado con él... Constantemente... Y eso... O sea... De repente no traslada bien... La neta... Y Pokémon lo logró... Pero pues... El Wizard Unite no... O sea... Y neta... Creo que lo cerraron hace dos años... Justo... O sea... Sí, no duran mucho... Dos años... Entonces... Pues bueno... También la neta es que... O sea... Si hay un mercado muy grande... Y los móviles están ahorita... En auge y todo... Pero... De nuevo... Tienes que... O sea... El juego... Tu proyecto... Güey... Tiene que ser bueno... Todavía hay barreras... Todavía hay barreras... O sea... No con cambiarte de cancha Warner... La neta es que ya lo vas a... O sea... Quizá la barrera tecnológica... Se está... Haciendo más pequeña... Pero todavía... Está esta... Esta barrera... Entre generaciones... De que prefieren más... Un medio que sobre el otro... Y ahora también está el caso... De Multiversos... Cuando salió Multiversos... Fue un madrazo... Así... La neta... Fue un madrazo... Todo el mundo... Le agradó demasiado... Ver a los personajes de Warner... Darse en la madre... En una plataforma... Estaba bien chido... Me acuerdo de lo del Shaggy... Por ejemplo... Ajá... Exacto... Se colgaron del tren del Mame... Que también estaba un poquito... Un poquito medio... Cringe... Raro y... Ajá... Pero bueno... La impresión fue positiva... Cuando le preguntamos a Fernando... Oye... ¿Qué opinas del juego? A él le gustó... Él es nuestro experto en... Fuegos de pelea... Él... Tenemos un par de videos... Que les fueron súper bien... De Multiversos... Y todo parece que iba viento en popa... Hasta lanzaron una versión 1.0... Lo recuerdo... 1.0 en el desarrollo de software... Es el lanzamiento oficial del producto... El 1.0 significa que ya todas tus funciones... Todos tus features... Están completados... Y el juego está listo para embarcarse... No para venderse... Pues no... Resulta que no... Resulta que era una beta... Era una beta... Un alfa... Una especie de early access... Y el 1.0 era de mentiritas... Porque después agarraron y dijeron... Bueno muchachos... Pues el juego va a dejar de estar disponible... Ahí nos vemos... Y fueron con todas las microtransacciones... Que vendieron... Todos los Battle Pass que vendieron... Y dijeron... Próximamente va a haber noticias... Y próximamente... Pues es... Literalmente ahorita sigue siendo próximamente... Hace un par de días... Tuitearon algo así como un mic check... Pum pum... Uno, dos... Probando, probando... Pero ya en las redes sociales... No hay nada concreto... Yo creo que... En el momento que estén viendo esto... Ya hay noticias... O no... La siguiente semana... Muchos esperaban que fuera... En el evento de Xbox... De esta semana... Que por cierto... Estuvo... Estuvo bien... Creo que Capcom fue el que carreó el evento... Se lo echó en la espalda... Con un juego... Se ve increíble... Es un juego japonés... De mitos y folclor japonés... De combate... Pero además de estrategia... Se ve... Como el personaje de tú estás peleando... Pero además tú tienes a los pobladores... A tus seguidores... Que tú les dices... Tú vas a ser arquero... Y tú vas a ser mago... Más o menos así se ve... Pero están peleando un montón de criaturas... Míticas... Fantásticas del folclor japonés... Perlas de esta clase de juegos... Son los que le dan identidad... A las cosas... Y es increíble como Capcom... Lo está logrando... Constantemente... Bombazo tras bombazo... Tras bombazo... Y con un tiempo en el que ya no dabas... No... El Capcom no... El Capcom valió... Sí... Era bien preocupante... Era bien preocupante... Particularmente cuando empezó ya... O sea... Con el último Dead Rising... Yo me acuerdo que fue así... Ajá... Sí... O sea... Sí... Iniciando con el Xbox... Pero... Y no... Lo lograron bien... Y aparte... O sea... Siguen haciendo como cosas que los... Por ejemplo... Estaba viendo que... La nota en Level... Así como de... Ah... Al contrario de la industria... Capcom no despide... Sino que aumentará... La venta... Sí... De sus empleados... ¿No? Entonces... Pues lo están haciendo bien... La neta... Bien Capcom... O sea... Lo están haciendo bien... Y están montando bien la ola... La neta... Síganle... Síganle dando... ¿No? O sea... Nosotros... Nosotros seguimos felices... Consumiendo... Sí... Cuántas son cosas... Ajá... Además... Es bien importante como Capcom... Está entendiendo a su público... ¿Sabes? No lo están... Como dicen... Alienando... No lo están contaminando... No están pretendiendo que... Acepten cosas... Que no están dispuestos a aceptar... O sea... Capcom maneja a su público... Y sabe lo que quieren... Y les entrega lo que quieren... Y además con... Cierto grado de innovación... Como este juego japonés... ¿No? Es que... Sería increíble... O sea... La verdad... Sería increíble... Fue lo mejor del... Del evento sin duda... Y... ¿Qué más podemos... Eh... Mencionar del tema... Pues bueno... Sí... Lamentable lo de Warner... Pero también... O sea... No van a dejar de ser AAA... Como... Como... Pero van a ser la... Ajá... Van a ser la excepción... ¿No? Vaya... O sea... Los menos... Creo que van a seguir manteniendo... Digamos como la etiqueta de AAA... Pero en otra clase de experiencias... Porque ya... Así se la manejan... Después tenemos... Otra nota... También bien interesante... Y de la mano... Con todo esto que estuvimos hablando... Y es de que... Y es que... Eh... Tweak Town... Lanzó una serie de análisis de... Con cuentas, ¿no? Revisaron un montón de muestras... Y números de ventas y todo eso... Y están llegando a conclusiones muy interesantes... En las que están mencionando... Que si bien estamos viendo números históricos... De... De ventas de juegos... De consolas y todo eso... En realidad la gente está comprando menos... Porque los juegos están costando más... Y que este cambio a 70 dólares... En realidad sí está afectando... La venta de juegos en general... Por ejemplo... Acaba de salir Final Fantasy VII Rebirth... Y se están reportando números... Un poquito bajos... En Japón... La cifra que vi... Fue alrededor de 250 y tantos miles de juegos... En Japón... ¿Sabes? En el territorio de Final Fantasy... Qué bueno que también Japón... En casa, ¿no? Ajá, en la cancha del hogar... También Japón es un mercado... Ya enteramente móvil... Dominado por Nintendo... Entonces sí la tenía difícil... La verdad... Pero también se reportan números... Un poquito bajitos... Entonces también... Estamos viendo este desgaste... En las... En la venta de juegos... Por el precio... Que... Nuevamente... No está al mismo nivel... Del... De la experiencia que estamos... Buscando, ¿no? O... O que están queriendo ofrecer... En muchos casos... Por ejemplo... Imagínate que... Compras a su Israel Squad... A 70 dólares... Ajá... No... Dices... No, gracias... Y es lo que dices... Ahora la gente tiene mucho cuidado... Como decías... Tiene mucho cuidado en seleccionar... Lo que va a comprar... Lo que va a consumir... Porque... 70 dólares es muchísimo... Aquí, ¿cuánto? ¿1900 pesos? ¿1600? En México... Sí, más o menos como 1900, creo... O sea, entonces... Está cañón, ¿no? O sea, y la neta... También... O sea, nunca había habido tanta información... Como hay actualmente... En torno a esto... Entonces la decisión de compra... No, 1100... Con el super peso... Ah, pero ¿cuánto están dando los juegos? Pero los juegos exactamente... No es la conversión... O sea, eso es la conversión directa... Pero... O sea... Pero aquí sí los venden en... 1699... La importación... O sea, neta... Neta... No es... No es este... No es equitativo, ¿no? No son 70 sobre 70, la neta... A ver, voy a abrir... Voy a abrir Battle.net... Blizzard... A ver... Porque como ya... Los juegos de Battle.net están los de Call of Duty... Y los de Call of Duty... Nunca... Nunca... Nunca bajan los precios... Bueno, ahorita... Ahorita sigo... Justo quiero también ver... Pero sí, no... Los precios están... Están en las nubes... Imagínate... Que Palworld o vendieran a 70 dólares... No... Nunca... Nunca hubiera tenido ese éxito que tuvo ahorita... Y ahorita... Particularmente estoy viendo que el Final Fantasy Revert... Si está en 1300... O sea... Bueno... Ahorita tiene... Estoy viendo que tiene descuento... Pero... O está en 1500... Vaya, ¿no? Entonces no está tan disparada la... La conversión... Pero no siempre es el mismo caso, la neta... Entonces... Fíjate, aquí tengo el precio... Diablo 4 y Ultimate Edition... Ay, ahorita voy para allá... Ultimate Edition... 1999 pesos... La Digital Deluxe Edition... 1799... La Standard Edition... 1399... Y Call of Duty Modern Warfare... Está en 1599... Modern Warfare... El 1... No el 2... Y el 3... El 1... El de hace... ¿Cuánto salió? ¿Cinco años? 5 o 6... 1599... Es que bueno, también es Call of Duty... Yo entiendo... Sí, o sea... Pero no deja de estar muy caro... Tienes... O sea... Ya tienes neta que decidir... O sea... ¿Cuál? ¿Y en dónde? Entonces sí, sí... O sea... Es un... Vanguard... Call of Duty Vanguard... 1599... En la tienda de Battle.net... Si se meten en las level ofertas... Lo encuentran más vale... Así... Que por cierto... Saludo a Oscar Sumaya... Y a su equipo... Que siempre están ahí... Buscándonos... Neta... Las mejores ofertas... Ah... Yo vi uno... Que la neta sí me lo quiero dar... Es un cofrecito... Un Mimic... De las ofertas de Aliexpress... Es un cofrecito... Que tiene unos dientecitos... Bien chido... Todo bien chido... Porque el Mimic... Los que juegan Dark Souls... Y juegos de fantasía medieval... Saben... Saben que no se puede confiar en los cofres... Que por cierto... Cofres... Cerveza... Crystal... Víste ese... Víste ese mame... De la cerveza cristal... Está increíble... Me remonta... Hacia mi infancia... Con ese tipo de gimmicks... Bueno... Así como de... Ah... No me acuerdo... Marcas con sus jueces... Acaban... Cosas raras... Así como para... Ah... Del Product Placement... Claro... Y la neta güey... O sea... Eran de verdad... Como la... La... Pepsi Cristal... Y madres así... Güey... No tenían razón de ser... Pero bueno... Sí... Entonces... O sea... Aquí estamos de nuevo... Ante esto... ¿No? O sea... La decisión... O sea... Decide que... O sea... En qué vas a invertir... Y ya no... O sea... Sí en este caso... Muy particular es tu dinero... Pero pues también tu tiempo... O sea... Ahí es donde también empieza... Empieza como a contar eso... Y ahorita lo decíamos del otro... O sea... Lo que Warner Bros... Pero pues ya vimos que no es Warner Bros... Realmente el que está liderando ese cambio... O sea... Neta Netflix... Se está viendo como muy... Como yo siento que visionario... O sea... Ya tiene unos 3-4 años... Donde ellos dijeron... Nos tenemos que meter a gaming... Y... Y lo hicieron de una forma que nadie esperaba... O sea... Que fue justo esto... Empezaron a comprar juegos... Desarrolladores... A crecer su catálogo... Pero móvil... Móvil... A través del servicio que ya están dando... O sea... Le están dando como un valor agregado... Súper grande... A su plataforma de streaming... Entonces ya... O sea... Ahorita... Siguen siendo... Principalmente películas y series... Pero ya en cualquier momento... Pues va a ser una plataforma de entretenimiento... ¿Cómo se dice? Pues como... Comprehensive... Se me fue... O sea... Pues ya completo... Vaya... Que va a cubrir varios frentes... Yo siento que lo están haciendo bien... La neta... O sea... Yo siento que sí la apuesta va... Va sobre el mercado móvil... O sea... De nuevo... Estos 70 dólares... Que estamos viendo de aumento... Están ligados de nuevo... A este como producto... Que ya se empieza a ver... Lo que decíamos... Ya se empieza a ver... Dónde falló el maquillaje... ¿No? Que son los juegos triple A... O sea... Ya estamos llegando a un punto... En el que ya no están siendo sustentables... De ninguna manera... Ni para la gente... Estar pagando 70 dólares... Por un juego... Ni para las empresas... No estar cobrando 70 dólares... Por su juego... Sí... De 300 millones de desarrollo... ¿No? O sea... Creo que... Un ejemplo... Exitoso... En este lado... Sería Alan Wake 2... Tengo entendido que... El presupuesto de Alan Wake 2... Fue de 70 millones de dólares... Creo que eso es una cifra alta... Que no... No corresponde... A un juego triple A... Porque creo que ya los triple A... Deben de estar subiendo... Arriba de los 100... 150... Entonces... Es como... ¿Sabes? Algo... Un ejemplo... Que mirar... Alan Wake... Es un juego... Impresionante... Luce... Se juega... Y tiene esta historia... Este impacto... El feeling... Bien chido... Es algo que remediase muy bien... La neta... Pero no es algo súper expansivo... No es algo masivo... Que quieren vender muchas veces... Es un juego de una escala... Muy bien establecida... No es ni muy largo... Ni muy corto... Tienen una duración... Casi perfecta... Y no se extiende... Ni se va a la deriva... En muchas cosas... Innecesarias... Para el sistema de juego... Tiene un par de cositas... Medio desabridas... Como esta... Este panel... De investigación... El mapa mental... Eh... No le atinaron ahí también... Pero todo lo demás... El concepto está interesante... Yo siento que es algo... Que en muchas novelas de... Como de detectives... Se ha tocado... Pero... Pues de nuevo... O sea... Plasmar un concepto como ese... En algo tangible... O sea... Especialmente cuando vienes... Del momento más impactante del juego... Del momento más impactante del juego... Y de repente te pone una pausa... Ahora resuelve... Este acertijo... Y nada más te la pasas... Así barajeando... Todas las tarjetitas que tienes... Que traes en la mente... No, pero ese concepto... Si está bien chido... Porque como... Ves el proceso mental... De los protagonistas... Eso está bien chido... Pero en el juego... Después de que te persigue... Un ente diabólico... De la... De la nada... Sigue un poquito el proceso... Pero bueno... Tienen que replantearse... El costo... El alcance... Para que sea algo más saludable... Porque... Hay despidos por todos lados... Cuestan mucho... O sea... Que tipo de producto va a ser... Porque al final de cuentas... Pues si es un producto... Entonces... Yo siento que ahí es donde... Esto se va... Va a estar bien interesante... Como se replantea la neta ahorita... Y más por otro lado... Que viene otro... Está en puertas... Como... Yo ahora sí siento... Que va a ser como otro... Como factor decisivo... Para el rumbo de muchas cosas... Particularmente de entretenimiento... Y es lo de la realidad... Aumentada... Que viene ya ahorita... O sea... La realidad virtual... Ya sabemos lo que fue... Ninguna de las dos veces... Históricas... En las que trató de llegar... Así con fuerza lo logró... O sea... Sí hay muy buenas experiencias... Para la realidad virtual... Pero... Yo siento que el mainstream... Ahorita va a llegar... Con la realidad... Aumentada... O sea... Yo creo que... O sea... Desde... Desde simplemente... Tener un dispositivo... Que te permita jugar... En él... O sea... Que ya no necesitas una pantalla... O sea... Yo siento que ahí va... O sea... Y no estoy diciendo que vaya a pasar pronto... Solo... Es algo que está ya por ahí rondando... Y en cuanto... En cuanto entre... Va a entrar fuerte... ¿No? Entonces... Vamos a tener que replantear de nuevo... O sea... El mercado móvil va a cambiar... Drásticamente... ¿Sabes qué? Vi hace poquito... Una especie de experiencia... Igual con estos de realidad aumentada... Donde escaneas tu cuarto... ¿No? Y el juego te pone en las paredes... Ventanas... ¿No? Y de ahí van saliendo zombies... Y tú tienes tu pistola... Y pa, 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 pa... Y empiezas a dispararles... ¿No? Se ve... Se ve bien bueno... No sé... No recuerdo el nombre... Solamente lo vi en un video random... Ahí por ahí de TikTok... Este... Pero... Sí... Probablemente por ahí puedan ir los... Un nuevo tipo de experiencia adaptativa... ¿No? Digamos tal vez al entorno en el que estés... Sí... O sea... Yo siento que... Que por ahí van a venir como muchas cosas interesantes... Y de nuevo... Entonces el mercado móvil va a cambiar... Va a tener un cambio radical... Cada vez van a ser más poderosos... En cuanto a procesamiento de los dispositivos... Por otro lado... También tenemos ahí en puerta... O sea... El procesamiento de la nube... O sea... Neta... El paradigma que tenemos ahorita... O sea... Está a punto de... De cambiar... De cambiar... Y como históricamente sabemos... En muchas cosas... O sea... Sí podemos como vislumbrar lo que va a ser... Pero no... El alcance total que puede tener un cambio... O sea... Por ejemplo... Cuando el avión se inventó... Todo el mundo podía imaginarse un avión volando... Claramente lo podían ver... Pero lo que no podíamos imaginar era... La red que existe actualmente... En la que hay decenas de miles de aviones... Viajando por el mundo... De diferentes tipos de aeronave... Este... Y todo el sistema tan complejo... De comunicaciones... Y de rastreo... Y de... O sea... Las rutas... O sea... Esa... Esa... Envergadura... Digamos que tuvo... Es que... O sea... Que tiene ese medio de transporte... Pues es algo que no se podía imaginar... Yo siento que aquí estamos en algo parecido... Y... Pues bueno... ¿No? O sea... Tenemos que ver cómo evoluciona la... La industria... Y nosotros como consumidores... Sí... Esperar nuevamente... Pues tengan... Mantenganse informados... Level Up es un buen lugar... Para mantenerse informados... Entonces... Pues... Sí... Se les deja esa tarea... Y bien... Algo... Algo más que haya que agregar... Rex... Pues... Hay evento especial... Con... En Tomatazos... ¿No? Es la noche de... Sí es la noche de Oscar... ¿No? Pues sí... Están... Nuestros amigos de Tomatazos... Han estado... Ya... Por varios días... De hecho lo han podido ver en las redes sociales... Traen una cobertura bien buena... De... Pues de lo que va a ser la gala de los Óscares... Este... Que es el domingo... Es el domingo 10... Neta... Dense... Dense un rol por sus redes... Vean lo que están haciendo... Entren a tomatazos.com... Y chequen... Chequen ahí... Neta... La calidad de contenido que están haciendo... La verdad es que... Si son cinéfilos... O si alguna de las películas que están ahí... Les interesa nada... O sea... A lo mejor no son tan clavados... Pero neta... Neta... La verdad... Dense una vuelta y vean lo que están haciendo... Tienen excelente contenido... Y pues también estén pendientes ya el mero día... Eh... De la cobertura que van a estar haciendo... De la alfombra roja... De los premios... O sea... Va a estar bien interesante... ¿No? Este... Entonces sí... Por ahí acuérdense... Tomatazos.com... Y chequen... Digo... Ahorita les vamos a poner también las redes aquí... Pero... Pues dense una vuelta... Y saludos de nuevo... Y gracias... Porque net... Les juro que han aguantado como campeones... Estarse aquí sofocando... Este... Con nosotros... Ja, ja, ja... Y pues creo que... ¿Qué? Vamos a los comentarios... Creo, ¿no? Ya el show pasaron... Let's go... Bueno, pues estamos aquí en esta sección... Que para mí... Para mí es una de mis favoritas... La neta... Cada show... Me encanta ver lo que la gente nos pone... Eh... Ahí está... Digo... La semana pasada... Ja, ja, ja... El tema era algo así como... La esperanza en la humanidad perdida, ¿no? O sea... De cómo... Pues muchos usaban las microtransacciones... Como para sentirse más, ¿no? Como un símbolo de estatus... Como vieron este video... Que salió en TikTok de la chavita esta... Que la están entrevistando y... Yo solo tengo... Yo solo... Tengo iPhone... ¿Por qué me da estatus? Da a entender que yo tengo... Yo solo tengo amigos con iPhone... ¿Le puedes hablar a alguno? No tengo saldo... No, no tengo... Ja, ja, ja... Es increíble... Es increíble... Pues bueno... Está pasando esta situación con los jóvenes... En los que se sienten presionados... Por tener estas microtransacciones... Yo pensé... En mi cabecita... Que esto ocurría a la inversa, ¿no? Que se estaban burlando de las personas... Que tenían el skin más caro... Yo así le hago... Pero bueno... Yo no soy todo el mundo... Y aquí se vio... ¿Qué te parece si empezamos con el comentario de Super James? Rex, ¿te lo... Super James 2040 nos dice... Hola amigos de Level Up... El juego que a mí me sorprendió en su momento... Por esa práctica... Fue Street Fighter... Cross Tekken... Para Xbox 360... Venían en el disco... Venían en el disco... Personajes desbloqueables... En su momento pensé que había que acabar el juego... O hacer algún tipo de campaña... Para desbloquear... Hasta que fui a buscar en Google... Cómo se desbloqueaban... Y para mi sorpresa y disgusto... Encontré que era por medio de... DLC... Horrible práctica... A un juego de precio completo... Con los personajes ya diseñados... En el juego original... Y dividido para que... Pagaras extra... Saludos a todos... Y nos donó... Veinte... Lametines... Lametines... Ahí... Muchas gracias Super James... Tienes razón... Y de nuevo... Como tocando un poco lo que hicimos hace rato... ¿Quién pensaba que Capcom... Iba a salir también del hoyo... Y ahorita iba a estar ahí a la vanguardia de... Todos a Capcom en El Salvador... ¿No? Especialmente... Después del Street Fighter... Cinco... O cuatro... Hubo uno que le fue terrible... Me acuerdo mucho de esa época... Porque... Sí... Estuvo terrible... No voy a defender lo que hicimos... Y bueno... Dice... Jesús Manuel González... Gil 2424... Yo no entiendo... ¿Por qué no hablan de Pacific Drive? Yo tampoco... Ay... Le tengo tantas ganas a ese juego... Esa clase... De juegos que tienen mi nombre... Atmosférico... Inmersivo... De simulación... Haz de cuenta que tienes... Un auto... Una carcachita... De esos... Este... Que tienen hasta... Recubiertas de madera... En los exteriores... Un auto super ocho entero... Y vas... Como... Tienes que cruzar una zona... Así súper peligrosa... Estilo Chernobyl... ¡Híjole! Lo vas manejando en primera persona... Y tienes que pasar mil penurias... Para llegar al final... ¡Híjole! Tengo tantas ganas... Pacific Drive... Si suena como 100% Quake... Sí... Sí... Totalmente... No... Yo tampoco no entiendo cómo esto... Pero... Yo creo que ya... Próximamente... Podré... Darme un poquito más de tiempo... Para... Para jugar eso... Porque se ve... Incre... Incre... Oye... Bueno... Me he hecho este de... Ricky Wonka Bueno... Dice... Respecto al tema de este video... Las modas... Es un mal... Que siempre ha existido... Y difícilmente desaparecerá... Literal... Solo es cuando creces... Que te das cuenta... Que es una tontería... Pero de alguna manera... La sociedad en general... Va a seguir la tendencia... Del momento... O a veces ni crecen... Pues no... Nos quedamos... Justo como decían... Nos quedamos comiendo cereal... Para siempre... Güey... Este... Cervos al trash... Sí... Que de hecho... Ya estaría ahorita... Preocupándose por irse... Por sus tacos de los jueves... Ajá... Muy buenos... Aquí en el parque... ¿Cómo se llama el parque? Esparzatero... Ajá... Si un día vienen por acá... Echino un grito... Después tenemos... A... Talk... Talk to me... Bodai... Bodai... Algo así... Creo que con la saturación... De los metroidvania... Y el precio que tuvo de salida... Este Prince of Persia... Comparado con los de su género... Fue lo que hizo que no vendiera tan bien... Y me parece que no... Que nos hemos acostumbrado... A tener metroidvania... Rondando entre los 10 y 30 dólares... Como mucho... Adicional... Que no se encuentra en Steam... En cuanto a PC... Le quita bastantes jugadores... Está... Muy... Buen... Análisis... Entonces creo que puede... Que puede empezar el análisis... Con esto... Es cierto... Esto que mencionas... ¿Está en Steam o no está en Steam? No sé... No está en Steam... Ya está confirmando aquí... Pantera... Eh... Tienes totalmente... Toda la razón... Eh... Y es cierto eso... El género metroidvania está... No sé si esté muy saturado... Igual no ha explotado... Hay muchos exponentes... Está muy explotado... Ajá... Y generalmente son unas ondas... Un poquito más indie... Como dice... De 10 a 30 dólares... ¿Cómo se llamaba ese metroidvania... Que salió en Xbox? Shadow Complex... ¿Te acuerdas? Shadow Complex... De Cher Entertainment... Güey... Qué pinche joya... Güey... Cómo disfruté ese juego... Neta... O sea... Fue para mí una sorpresa... Porque yo pensaba que ya estaba hasta la madre de los metroidvania... Y... Resulta que no... Vino en un muy buen momento... Es precisamente como... Eh... Heraldo... ¿No? De los metroidvania también... Y de ahí fue creciendo... El género me acuerdo... En esa época también... Dust... Elysian Tale... Es un juego furro... Que igual metroidvania... Muy bien hecho... Con una muy buena recepción también... De culto entre los fanáticos... Furros y metroidvania... Este... Seguimos a la calle disforzados de Snoopy... Y de jugar metroidvania... Y... Y solamente ahí fue... Este... Hacia arriba el género... ¿No? Tenemos Dead Cells... Hollow Knight... Por supuesto... Después regresó otra vez... Metroid... Pero sí... Tienes razón... Hace poquito... Hubo una venta especial... De metroidvanias en Steam... Y puf... Un montón de juegos... ¿No? Qué chido... Buen análisis... Buen insight... Buen insight... Aunque no supimos... Cómo decir tu nombre... Ahí luego dinos... Talk to me... Re... Body... Talk to me... Ajá... Talk to me... Body... No sé... Pero bueno... En fin... Este... Muchísimas gracias amigos... Esto fue todo... En Level Up Show... Les agradecemos mucho... Los mensajes que han estado... Compartiendo para... De apoyo... Con el... Con el buen trash... También... Les pedimos que envíen... También a Luis... Porque se nos enfermó... Chin... Ni modo... Ya saben que vive... Vive de su vocecilla... Ajá... Se tiene... Se tiene que cuidar mucho... Este... Y pues los invitamos a la cobertura... Que tienen en... Tomatazos.com... De la fiesta de Oscar... Oscar es... Y... Que ingresen... A nuestras redes sociales... Tenemos TikTok... Tenemos Telegram... Estamos estrenando un canal de Whatsapp... Tenemos... Estamos en MSN... MSN News... Les vamos a poner el link ahí... Para que se... Para que se suscriban... Si quieren tener en neta... Las mejores noticias... Y contenido de videojuegos... La neta es que... También nos ayudan... Tenemos Discord... Estamos en todos lados... Estamos en todos lados... Sí... Es... Hay que ser como un... No sé... Una lista... ¿No? Pero... De todo... Que de veras... Tenemos tantas... Tantas redes... Pero bueno... En fin... Se hace todo por ustedes amigos... Muchísimas gracias... Y pues gracias Rex... Por estar aquí un ratito... Gracias por invitarme... Pues bueno... Nos vemos... Cuídense mucho... Jueguen mucho también... Mi... Tja... Tja... Es... Pero... Es... Gracias por ver el video.